A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni vuestra consanguinidad, ni vuestros hijos, os servirán el día del levantamiento. Cada uno de vosotros tendrá el juicio que le corresponda. Alá ve lo que hacéis. En Abraham y en los que con él estaban, tenéis un hermoso ejemplo. Cuando le dijeron a su gente. No respondemos de vosotros y de lo que adoráis fuera de Alá, sino que renegamos de vosotros. La enemistad y el odio habrán surgido entre nosotros para siempre, a menos que creáis en Alá y en nadie más. Sin embargo, Abraham le dijo a su padre, pediré perdón por ti, pero no puedo hacer nada en tu favor ante Alá. Señor nuestro, a ti nos confiamos, a ti nos volvemos y a ti hemos de retornar. Señor nuestro, no pongas a prueba a los que se niegan a creer, dándoles poder sobre nosotros y perdónanos Señor. Realmente tú eres el poderoso, el sabio. En ellos tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Alá y en el último día. Pero el que se desentienda. Alá es rico, en sí mismo alabado. Puede ser que Alá ponga afecto entre vosotros y los que de ellos hayáis tenido como enemigos. Alá es poderoso y Alá es perdonador y compasivo. Alá no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Alá ama a los equitativos. Alá solo os prohíbe que toméis por amigos, aliados, a los que os hayan combatido a causa de vuestra creencia, os hayan hecho abandonar vuestros hogares o hayan colaborado en vuestra expulsión. Quien los tome como amigos, esos son los injustos. Vosotros que creéis, cuando vengan a vosotros las creyentes después de haber emigrado, comprobad su situación. Alá conoce su creencia, de manera que si verificáis que son creyentes, no las devolváis a los incrédulos. Ellas no son lícitas para ellos, ni ellos lo son para ellas. Dadles a ellos lo que gastaron, y no hay impedimento en que os caséis con ellas, siempre que les hagáis entrega de una dote. No mantengáis los lazos conyugales con las no creyentes. Pedid lo que hayáis gastado, y que ellos pidan lo que hayan gastado. Este es el juicio que Alá decide entre vosotros. Alá es conocedor y sabio. Y si alguna de vuestras esposas huye hacia los incrédulos, y conseguís algún botín, dadles a aquellos cuyas esposas se marcharon algo similar a lo que gastaron en sus dotes. Y temed a Alá, en quien creéis. Profeta, cuando vengan a ti las creyentes para jurarte fidelidad en los términos de no asociar nada a Alá, no robar, no cometer adulterio, no matar a sus hijos, no inventar ninguna falsedad sobre su situación, y no desobedecerte en nada de lo reconocido como bueno, acéptales el juramento, y pide perdón por ellas. Es cierto que Alá es perdonador. Compasivo. Vosotros que creéis, no toméis por amigos aliados a gente con la que Alá se ha enojado. Ellos han desesperado de la última vida, al igual que los incrédulos, no esperan nada con respecto a los que están en las tumbas.